Como un raro y severo coágulo de sangre en el cerebro, han calificado los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades, CDC, y la Administración de Alimentos y Medicamentos, FDA, el hallazgo en seis receptores de la vacuna de Johnson & Johnson, lo que se suma a bajos niveles de plaquetas. Los casos, uno de los cuales terminó en muerte, se registraron en mujeres entre los 18 y 48 años. Tuvieron lugar entre 6 y 13 días después de la vacunación, por lo que las entidades recomiendan suspender su uso indeterminadamente. El doctor Peter Marks, de la FDA, explicó. La causa probable que creemos puede estar involucrada aquí, que podemos especular, es un mecanismo similar que puede estar sucediendo con la otra vacuna vector viral, ACNO, es decir, que esto es una respuesta inmune que ocurre muy, muy raramente. Dolor de cabeza severo o abdominal en el pecho o en la pierna y o dificultad para respirar son síntomas que deben alertar al paciente de que debe ser visto de inmediato por un especialista. Jan Fennelli, doctor en patentes farmacéuticas, asegura que el hallazgo no debería ser razón de preocupación o desconfianza de las vacunas. Es la forma en que el proceso de la FDA y los CDC deberían funcionar con cualquier cosa que esté fuera de lo común. A lo que agrega que es muestra de que la seguridad es prioridad. Más aún cuando en Estados Unidos, entre la población joven, aumentan los casos de contagio por la variante reconocida como inglesa que ahora se convierte en la variante dominante y más contagiosa en el país. Laura Sepúlveda, Voz de América.